sabías que yo crecí en valentaje no diga una gran parte de mi infancia a todo esto luego tengo que hablar contigo a ver qué caballos tienes pero para que no para como sea el caballo que creo que es el cálculo es que le he visto esto hay arriba te juro que he visto el turcomano rojo de hecho por esta zona he llegado a ver mustang pero mustang son normales de los que considerarían originales por así decirlo esto es aquí el turcomano que es lo que he visto es que no hemos llegado al tiempo y justo se debe de pastar que rabia me la apunto No, 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 no. No, 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 no. Mira, pues la verdad es que el trabajo con caballos es bastante fácil, porque empecé el día con 20 dólares y ahora tengo casi 490. Dios mío. Pero claro, eso luego se va a desaparecer en dos compras. De hecho, lo bueno de ir a Valentine es que puede mostrarme los caballos, a ver si alguno me llama. Yo también tengo alguno por ahí. Pues también, ustedes muéstrenme. ¿Tienes alguno pensado? Yo colecciono caballos. ¿Tienes alguno pensado? Pues nada, hay que subir el precio. No, la verdad. Si es que es lo que le digo, yo veo uno. El único al que tengo así excesivo cariño, quizá, puede ser mi Mustang rojo. Vale. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan los caballos claros, oscuros, de colores? De todo. Vale. Lo digo porque yo tengo concretamente un pura sangre blanco. Yo tengo la hembra y no la llegué a tomar. O sea, ¿tú al macho? Yo al macho creo que sí, porque estuve en su momento. Yo un día tengo que conseguir un bretón. Es mi sueño prohibido. No sé si es el que... ¿Pero es que es un bretón de esos o es? El bretón es el pequeño... ¿No estamos yendo mal? Yo... Sí, de hecho. Sí, sígame. Yo de hecho es que me lío a hablar contigo y yo tiro para adelante. Sí, sí, mejor marco el ritmo, pero desde aquí. Yo es que los bretones... Creo que no hay caballo que ame más, junto con el Mustang, que los bretones. Yo podría llegar a tener un estable entero único y exclusivamente para bretones. O sea, a ver, aprecio mucho los sires. Los sires son preciosos y de hecho para... Para el tema de ser y citar me han venido muy bien. Porque son caballos bastante... Bastante bonitos. Luego también... Me ha dormido el tiro. Bueno, el camino es largo, lo entiendo. Básicamente, despertamos al llegar. Los árdenes también son mi debilidad. Árdenes y bretones, sobre todo. Es más, a mí llega un hombre. Me regala un breton y me caso. Yo creo. Se imaginan que solo para el chisme se levanta en chilo. Mato. Me llego a matar, ¿eh? Oye, fuera broma. Si hay gente que duerme y durmiendo escucha muchas cosas. En Portugal ya teníamos a un caballero que básicamente le regaló a la señorita Mars a la serie de Blancoppa. Un Blancoppa. Un Blancoppa. Un breton y se casó con él. Y va a los móviles. De hecho, ahora cuando llegamos al establo os digo concretamente qué breton es el que me tiene a mí loca. Vale. Es que eso... Pues si no lo encontramos vemos que hay que despertación. Las despertaciones que son carísimos. Yo de verdad. O sea, entiendo lo que cuesta llevar un caballo, pero madre mía. Ya, ya, ya. Es que hay que ser a mil... Dos y algo de despertación. Marraco, más o menos. Más o menos, sí. Es que es abusivo. Es abusivo, sinceramente. Pero que no pasa nada, que lo conseguimos. Confía en sus tomadores de confianza. Exactamente. Pero el pura sangre blanco, ¿cuánto está? ¿Cuánto era? ¿250? Era 250 más la doma... 300. Creo que el caballo más caro que me ha salido sin duda sigue siendo el uno. Es que ten en cuenta que los caballos nuestros están bastante baratillos. No, a ver, si yo tengo claro a quién no le voy a comprar. Sí, por lo que sea, ¿no? Es que casualmente las condiciones de mi existencia me impiden coexistir en el mismo plano en el que él se encuentra. Lo mejor que puedes hacer, comprarnos a nosotros. Exactamente. Ahora te he enseñado el... A ver. Vení, vení. A ver, tablo, a ver, tablo. ¡A ver, tablo! ¡Ahí está! ¡Caballo! Corran, corran. Pobre chilo, le vamos a levantar de tantos movimientos. ¿Eso te voy a decir? Mientras no se caiga. No diga nada, como lo he levantado. La cadera. Sí, hombre, lo que me faltaba es decirle a su hijo, mire a su nieto, le he roto la cadera a su abuelo. ¡Ay, ay! Hola, don chilo. Ya hemos llegado. Te enseño cómo es, ¿vale? Hombre, si no tardamos nada, fue rápido. Vale. A ver. Sacó la hembra también, y saca cómo sale la hembra, la pareja. Venga, vale. Vale. A ver. Voy a ir, a ver, a los... Muchachos de la taberna, ahorita los veo. Verrote, vamos a sacar a la pareja, a Catherine. Vamos fuera. Vale, dame un segundito que estoy mirando el pretón en concreto. Sí, sí, no te preocupes. Ah, está bien, está cerrado. Eh, y eso. Pues está todo, aquí está. Se le guayas, ¿eh? En efecto. En efecto. Yo no lo he entrenado a esto. Yo creo que a cada vez que consigo uno, lo entreno, porque si no se me olvida. Ah, es que yo voy a agarrar este justo y durme a descansar largamente. Bueno, pues depende de cualquiera que conseguiremos otro. Sí, sabemos... Sí, sabemos dónde salen, dos lugares en los que salen, así que... No eran tres. Uh, qué bonitos. La parejita, hembra y macho. Tienes el mental y tienes yoga. Madre mía. De bretón es el que les digo, es como marroncito y tiene las piernitas blancas. Y uno gris, moteado. Es hermoso. Vale. Yo creo que le iba a gustar el mustang o gris que tengo, ¿eh? Es que de mustangos es eso. Tengo fraps e intento variar un poco por el hecho de no llenarme el... Porque es que de verdad les digo que si no yo les tenía todo el día buscándome todos los tipos de mustang que pudiesen. Pues no sé la localización del mustang o blanco también. Madre mía. Tienen el... Este que es el pura sangre. Sí. Y ¿tienen alguno más así estilo blanquecito muy colorido? Te lo... Vamos para el tres. Porque yo también tengo los más. Sacamos a la otra pareja. Eh, los... Los americanos. Los pinto, los pinto. Anda, mira. Buenas. Serviet. Voy a hacer hincaresiva, ¿cu? Sí, sí. No sé. Me ha dado la agresividad. Es que he pensado en caballos y he dicho... Uy. Pues este... Si le... Si se deja un poco el pelo... El embre y el macho. ¿Y cuál es mejor? ¿El pura sangre o estos? En lo personal, lo que vosotros queréis. A ver. Uff. Depende para lo que lo quieras. Ajá. Claro, a ver. Tampoco quiero un caballo muy lento. ¿Sabes lo que le digo? A ver. Este es rápido, ¿eh? Ajá. Ajá. O sea, lo único que... Este está sin entrenar, creo. Sí, sí, me he enterado, me he enterado. No, y este tampoco está entrenado porque me pasó exactamente lo mismo que a ti. Pero sé que entrenado es bastante interesante. Vale. Tengo una duda. En lo personal. ¿Vosotros creéis que podríais intentar conseguirme un bretón? Hombre, claro que podemos intentarlo. Claro, a ver. No, lo digo porque si no, dejo ahorrado el dinero que tengo ahora por si acaso hay que comprarlo de exportación, ¿vale? Y si lo encuentran de esa manera, pues oye, ya era algo que sacamos, ¿sabes? Pues podemos probar, puedo preguntar si a mi padre, a ver si sabe dónde pastan. Vale, vale. Pues por el momento eso, ¿vale? A ver si me podéis conseguir el bretón y tal. Voy a marchar a descansar, que tengo que hacer unos asuntillos. No te preocupes. De acuerdo. Venga, suerte. Descansa bien, Catherine. Luego nos vemos, sí, eso. Por cierto, hubo una chica rubita que quería, que al parecer había reunido el dinero o algo así para comprarte un caballo o algo así, viejo. No, no sé. Ah, no, quiero el criollo. Es verdad. Pues eso, chicos, marcho, ¿vale? Venga, descansa. Hasta luego. Descansa. ¿Cuánto puso el criollo? Espérate que me acuerde. No sé. Criollo, criollo... Eh... 300. A ver, mira, tenemos a Lluvia, que serían 100. Tenemos a Chimbal, que es el criollo, que serían 300. Truc ni de coña lo voy a vender. Esto tiene... Tiene... Riviet. Buenas. Tenemos a la Mustang, que son 200. Al Mustang, que son 200 también. Al Pura Sangre, que son 200. Y tiene... Y tiniebla, que tiniebla, no. O sea, no. No, 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 tiniebla... Prefiero cortarme las manos. Vale. ¿Podría hacerle una pregunta, por favor, que soy... Hay un nuevo para estos lados. Sí, no te preocupes. ¿Lazo dónde se compara? Eh... La... Nosotros aquí no tenemos... Viva. Nieto, aquí no tenemos lazo. Vale. Lo... Que... Supongo que es para caballos, ¿no? ¿Cierto? Eh... Sí. Vale. Ese en... En el... Establo de Blackwater... Es donde lo puede conseguir. Pero me ha dicho que es nuevo, así que no tiene como moverse demasiado, ¿no? Eh... Me he comprado recién una mula, así que... Tengo como para llegar allí. Vale. Pues, de tombo, si necesita un caballo un poco más decente, pídalo. No se preocupe. Bueno, por el momento tengo eso ahora. Sí, sí, sí. Y solo 50 dólares en mi bolsillo, así que... No, no se preocupe. Eh... Bien. Otra preguntita. ¿Se pueden amansar caballos aquí y venderlos o no? Eh... Tienes que trabajar en un establo para poder hacer eso. Exacto. Ah, bien. Porque a los... A los vendedores te piden tu licencia. ¿Sabes? Bien. No, no era eso nomás como para ver si se podía hacer algún dinero medio rápido. A ver, pues... Ya depende de lo que le interese. Si lo que quiere es... Caballos... Establo. Y si te interesa un poco más moverte con la gente... Buscaría estar en una taberna. Como por ejemplo la que tenemos por aquí. Bueno. Que han abierto hace poco. Te iría a preguntar por ahí entonces. A ver si necesitan gente. Lo más probable. Bueno. Bueno galleros, señorita. Un gusto. Buen día. Venga, buen día. Buen día. Hello. Vale, pues yo... Yo tengo estos. Espera. Tengo... Tengo el... 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 El pi... Ay, joder, el pinto. Siempre igual. El americano. Un Kentucky negro. Un Kentucky solo de arena. El pura sangre. ¿Qué es allá que va a pillar en la puerta? Pobrecito. Pues yo tengo esos. Pues podemos sacarlo bastante si en algún momento se llega a... Y tengo pensado mañana ir a por unos cuantos morgan por si acaso. Me parece bien. Porque... Para casos como este. Yo no sé. Yo sí que vendería los morgan a lo mejor por... ¿Cuánto...? A ver, 20 sin la doma. Tipo... A ver, depende. Si son de los que los papeles son gratis. Sí que se pueden dejar a 20 por el uso de la doma. Por eso digo, en plan... Yo lo dejaría... Muy baratito. Para que sea... Para gente como el compañero que... Que es nuevo. Acaba de salir del tren. Sí, me parece bien. Me parece perfecto. Y así también tiene unos ahorros. Sí, sí. Total... Mira, tened en cuenta que vamos a tener 300 asegurados por parte de Ana. Y los que tengo yo que son... Cuéntalo ya como 500 dólares. Hay que ir a empezar a guardar dinero. Que aquí se puede guardar. Vale. Ahí va. ¿Qué pasó? Mindo caca. Bueno, a ver... Otra cosa no, pero este es el mejor sitio para que lo haga. Sí. La verdad. Pues... Venga, a venir. Mira. Me lo quemo ajo con la trenza. Vamos a ver cómo le va a... Le pego. A ver si... No sé si estarán abiertos. Buenas noches. Creo que no. Pues no. Está cerrado. A mí que está cerrado. Sí. Pues ¿qué hacemos? Pues... Tú no sé, pero yo tengo un poco de sueño. No te voy a engañar.